Por segundo año consecutivo, fuimos a dejar juguetes al municipio de Cuyultitán, en el departamento de La Paz. El viaje lo hicimos desde San Salvador, por la calle antigua a Zacatecoluca, y a pocos minutos de hacer el viaje, llegamos hasta esta localidad, que nos da la bienvenida, con la presentación de unos magníficos murales, muy coloridos y artísticos, que representan la campiña de esta zona. Cuyultitán Nos dirigimos por sus principales calles, para llegar hasta la Casa de la Cultura, donde ya se encontraban con la fiesta dedicada a un sector de niños y niñas de escasos recursos económicos. A ellos viene dirigida esta donación de juguetes, que un grupo de compatriotas se unieron para darles este incentivo navideño del año 2014. La Paz La Paz ¡Vamos! Bueno, quiero decirles que este es el segundo año consecutivo, ¿verdad? Que tengo la oportunidad de venir a dejarles unos juguetes, ¿verdad? Es un link de aportación, ¿verdad? Porque para los niños, pues, se merecen mucho más. Y el año pasado hicimos la primera entrega de juguetes gracias a unos compatriotas, ¿verdad? Que están en Estados Unidos. Estoy grabando el video porque lo vamos a publicar en Facebook y darle las gracias, ¿verdad? A las personas que han apadrinado sus juguetes. Yo le decía a Carlos, ¿verdad? El director de la Casa de la Cultura que vamos a tratar de hacerlo año con año, que se haga una tradición de cierre, ¿verdad? Aquí en Argentina, que la Casa de la Cultura, pues, creo que hoy salen ya, ¿verdad? Así que, en las ocasiones. Y qué mejor, ¿verdad? Que cerrarlo con alegría para los niños. Y ahí vienen, pues, juguetitos, ¿verdad? Que esperamos que les gusten. Y como les digo, ¿verdad? Que sí, hermanos, con alegría. Porque hay personas que se acuerdan, ¿verdad? De los niños de acá, de esta localidad. Y este año le dijeron, ¿verdad? Voy a decir que pasamos con los niños de Cuba y tal. Y yo les digo, ahí están. Todos que manden sus donativos de juguete y los vamos a llevar. Así que hoy venimos en esta mañana, ¿verdad? De alegre, por cierto. A dejarles esos juguetitos que esperamos que les gusten. Y no lo vean por el tamaño, ¿verdad? Sino que vean por el sentimiento que se está tratando de sembrar, ¿verdad? En esta oportunidad. Que estamos en esta época festiva. Y los niños, pues, esperan un regalito, ¿verdad? Así que ahí se los traemos. Y esperamos que todos pasen felices fiestas, ¿verdad? Que lo disfruten y que cuiden mucho a sus niños. Es época de pólvora, ¿verdad? Y hay que tener cuidado, cuídenos, cuídenos. Que los niños son lo más preciado que tenemos todos nosotros. Y, como dijo alguien, ¿verdad? Ya no son el futuro, sino que son el presente que tenemos en este momento, ¿verdad? Que todos estos niños que ven así estas caritas, pero que se van a sorprender cuando ya regenten la piñata y reciban sus juguetes. Hay que cuidarnos porque hay que ser de ellos, hombres y mujeres, buenos y buenas, ¿verdad? Para nuestro país, El Salvador. Muchas gracias y que sigan disfrutando, ¿verdad? Gracias. Y tomarnos en cuenta los compatriotas que están en Estados Unidos, que tomarnos en cuenta toda la colonia, lo que es la cuenta, es Cuyultitán. Entonces les hacemos muchas gracias y Dios te los bendiga. Y espero, pues, el otro año, porque siempre nos tomen en cuenta nuestros hijos. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chico! ¡Gracias!